Es mejor que sea Que no da la talla Pues estás estresado Ya sonando en alta Que la cuenten esos haters No le da la nafta Tener lo que presumen Nunca me hizo falta Casi sin querer Lo mío se destaca Guapo traquetero Que siempre quiere verme Y dice que son santos Pero es un delincuente